Bueno, hubo una confusión al final con la Copa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quedaba para el local? Queda para el local, sí. La verdad que yo se las hubiera entregado a los dos, pero lo que sí les vamos a prometer es que las vamos a seguir entregando y que cada partido hay que dejar este mensaje contra la violencia. Y yo recién decía que es increíble que en el deporte más lindo del mundo haya habido muertos, padres, hijos que no hayan podido volver a su casa. Si el partido pasa y queda el dolor para toda la vida de una familia, no lo tenemos que permitir más eso. Entonces, los que tenemos responsabilidades institucionales, si nos gusta el fútbol, tenemos que hacer lo imposible para que lo que se compite y lo que reine sea quién juega mejor a la pelota. ¿Quién tiene más hinchada? ¿Quién tiene más copa? ¿Quién es el que acompaña más a su equipo? No quién se la aguanta más afuera del estadio. Si el deporte se juega dentro de la cancha. Y es que se ha llegado al punto de sacar los visitantes y que haya más incidentes incluso que antes, ¿no? Por todos lados, porque la violencia está viniendo desde la raíz social. Entonces, si vos lo hacés dentro de una cancha de fútbol, dentro de un boliche o en un corzo de carnaval, es lo mismo en ese sentido, ¿no? Pero el fútbol es un deporte que lleva un mensaje hermoso y que hace participar a cientos de miles de pibes de la provincia de Buenos Aires en distintas ligas. Recién contaba el club Los Pinos, Mariano Acosta, hace un año no había nada. Hoy hay un club que juegan 200 chicos todos los fines de semana gracias a la Liga Municipal. ¿Y qué le cuesta al municipio? Traslados, o sea, los micros, los árbitros, clubes que están haciendo vestuarios, que están haciendo nuevas instalaciones para poder participar. Y los clubes grandes también empiezan a normalizarse, día a poco, con nuevas comisiones directivas, como hace el caso de Midland, el Deportivo Merlo con un equipo que se ha reforzado bien. Bueno, eso es lo que nos queda. O sea, entonces, yo digo, si hacemos bien las cosas desde la institucional, lo otro no va a tardar en llegar. Porque dentro de algunos años los resultados deportivos van a llegar si se hace un trabajo de base a través del tiempo. A veces la política no se tiene que meter partidariamente, lo que se tiene que meter es en la política deportiva. Y eso es lo que creemos, ¿no? Que realmente la bajada de línea en ese sentido, la participación, el trabajo en conjunto con los dirigentes, nos traiga como resultado proteger al hincha que viene al fútbol, que es fundamental, la participación de los vecinos. Hay que hacer lo imposible. Y los chicos en el deporte, como hablás vos, más allá de cámaras, de fuerzas policiales, ¿qué mejor base que esa, no? Para ir sacándolos de otros lugares que uno no quiere que estén, ¿no? Sí, porque forja una mentalidad, una forma de ser. En la etapa de la niñez y de la adolescencia queda la base para toda la vida. La salud, ¿no? Hoy en día está demostrado que aquella persona que realiza deporte durante los años de juventud, después le dura muchísimos años y lo favorece mucho en la salud. O sea que en todos los casos es bueno, en todos los casos es bueno, como elección de vida, como deporte físicamente, bueno. Y lógicamente hoy que están todas estas porquerías en la calle, de la droga y del exceso de adicciones, cuando vos querés hacer deporte y querés ganar, si no te cuidás no rendís. ¿Hay posibilidad de otro trofeo para el domingo o ya es mucho pedir? No, el domingo que viene venimos con otro. Ah, dale. Es merlo argentino, es merlo argentino. No, no, ahí vamos a estar, quedate tranquilos. Vamos a estar todos juntos compartiendo con ustedes, con la gente, todos juntos.